La Fiscalía General del Estado, FG, está integrando la carpeta para judicializar el caso. Hace poco más de una semana la presidenta municipal de Juárez, Gabriela Cobel Lara, fue reportada como desaparecida por sus familiares, y la Fiscalía inició un operativo de búsqueda por zonas aledañas, mientras que la investigación divulgó que la alcaldesa tenía una relación sentimental con el contratista, según la Silla Rota. La camioneta que la presidenta municipal conducía, fue localizada Sabinas. Pic.twitter.com barra diquix7ip canal6altillo, arroba canal6nrt, diciembre 11, 2018. De acuerdo con Zócalo, Gerardo Marque Guevara, titular de la FG en Coahuila, anunció que en los próximos dos días terminaría la carpeta de investigación, y agregó que el probable responsable tiene una indagatoria aparte por lo... ...que será ubicado en la jurisdiccional, creemos que en las próximas 48 horas tendremos integrada la carpeta de investigación y la judicializaremos, el probable responsable principal se encuentra también sujeto a una carpeta de investigación distinta y finalmente será puesto a disposición jurisdiccional que corresponde. Marque Guevara visitó Piedras Negras, en donde declaró que la carpeta de investigación contra David, en por resistencia a particulares, lesiones y daños indica que le dio muerte a la alcaldesa con dos disparos de arma de fuego. La alcaldesa del municipio de Juárez Coahuila, Olga Gabriela Cobel Lara, fue localizada sin vida la mañana de este domingo con signos de violencia. Estaba desaparecida desde el lunes 10 de diciembre. La Fiscalía General informó que se han detenido a tres personas vinculadas pic.twitter.com barra 2, C14Q7S4SX, ruido en la red, arroba ruido en la red. Decembre 16, 2018 El fiscal explicó que de acuerdo con los lineamientos legales, David M. podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, mientras que la carpeta se judicializará por el delito de feminicidio y lo que resulte debido a que se trata de una persona del sexo femenino. Finalmente siempre la Fiscalía, de acuerdo con los lineamientos legales, exige, siempre pide, y lo fundamenta la pena máxima que en este evento pudiera alcanzar hasta los 60 años de prisión. El presunto responsable es un empresario identificado como David M. pic.twitter.com barra VCD3Aquillit, Diagnosis Político, arroba Diagnosis Pol, December 16, 2018 Tras la judicialización de la carpeta hay un plazo constitucional de 72 a 144 horas para dar paso al periodo de investigación complementaria, aunque el fiscal detalló que este lapso puede durar hasta un año, no podemos hablar de una confesión porque la nueva legislación ya no permite esta figura de alguna forma, pero hay una aceptación de los hechos, una narrativa y luego se ve fortalecida por el testimonio de un diverso coacusado. Con información de la Neta Noticias, La Silla Rota y Zócalo Foto, Tomada de Zócalo y La Silla Rota Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.